Sin duda alguna las cosas han cambiado y es por eso que el día de hoy tenemos la MGEHS en su variante híbride enchufable que es una de las opciones más bonitas, diferentes y sobre todo eficientes del mercado y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño donde destaca principalmente este frontal muy agresivo con estas líneas marcadas que se han inspirado en el MG GT donde destaca principalmente esta enorme parrilla junto con el logotipo de MG también tendremos estos faros con configuración LED muy afilados que me encantan y tenemos estos diferentes tonos que le hicieron perfecto match a esta MGEHS. Por los laterales encontraremos rines de 19 pulgadas en aluminio que también le dan cierto aspecto deportivo diferentes elementos en cromo negro que le quedan bastante bien como pueden ver aquí tenemos la manija en cromo hicieron un perfecto match esta configuración de tonos y les recomiendo muchísimo esta versión, esta variante en este tono la verdad se ve muy muy llamativa. Por la parte trasera tendremos estas calaveras de igual manera muy afiladas en LED en el difusor tendremos estas dos salidas de escapes de este lado viene lo interesante porque no, no es la entrada para la gasolina sino que será justamente la entrada para conectar esta EHS. Y bueno, como pueden ver en términos de diseño llama bastante la atención sin embargo su principal valor de esta camioneta es la eficiencia y que sea enchufable de verdad eso lo vuelve impresionante. Y bien, a diferencia de un auto híbrido convencional un híbrido enchufable como el MGEHS puede rodar sin que funcione en ningún momento el motor a gasolina y esto se debe a que tiene una batería de mucha más capacidad. Una vez que se agota el rango de los 52 kilómetros en modo eléctrico entonces ya funciona combinado el motor a gasolina y el motor eléctrico como lo hace otros híbridos del mercado. Eso sí, debo decir que de repente se activa este modo compartido ya que al momento de acelerar o exigirle más a la camioneta pues justamente entrará este motor a gasolina por lo que nos estará dando un rendimiento aproximado de 14 a 15 kilómetros por litro obvio puede variar desde tus hábitos pero esto combinado con el motor eléctrico y a gasolina nos podría dar estos resultados que es muy similar a lo que hemos visto por otros híbridos. Aquí realmente su punto de valor es que sea un híbrido enchufable y que podamos ocuparlo obviamente en un modo 100% eléctrico y esta batería se podría cargar aproximadamente en unas 5 horas en una toma de corriente convencional y 2 horas en una de 220 volts aquí depende mucho de donde lo estés cargando. De verdad yo quedé impresionado con los resultados de esta MG la tuvimos unos 7 días y prácticamente toda la semana la estuvimos ocupando con puro modo eléctrico a distancias cortas y una velocidad promedio de 100 a 120 y no tuve ningún problema ya solamente llegaba después de todo un día a conectarla enchufarla ya que viene con un cargador de casa lo cual era ideal para ya tenerla lista en la mañana y poder recorrer estos 52 kilómetros o combinarlos. Hablando un poco más a detalle de su mecánica encontraremos un motor turbo de 1.5 litros y un motor eléctrico alimentado por una batería de 16.6 kilowatts que en conjunto registran 280 caballos de fuerza y 355 libras-pie de torque acoplados a una transmisión automática de 10 velocidades. Debo de decir y admitir que me gustó muchísimo el manejo sinceramente te da ese nivel de potencia que requieres para diferentes situaciones este nivel de torque es muy bueno y es muy versátil se puede adaptar tanto para condiciones de carretera curvas y demás tiene muy buena adherencia también al piso o también para situaciones más tranquilas como para la ciudad al final toda esta combinación de su motor eléctrico su motor a combustión y demás hace que sea una experiencia algo diferente eficiente pero muy muy buena y agradable realmente disfrutas de ir manejándola también la sensación de que la cabina está muy bien insonorizada para carretera sirve mucho y bueno realmente este sistema hay que saber ocuparlo porque también podemos apoyarnos de la regeneración esto lo hemos aprendido durante este tiempo que hemos estado probando diferentes apuestas eléctricas e híbridas así que también te recomiendo muchísimo que adaptes tus hábitos de manejo para que puedas sacarle el mayor provecho a este modo eléctrico que tiene o combinado que también si tu trayecto del trabajo o del día a día no son 52 kilómetros que bueno puedas conectarlo quizá en otro lado y que también puedas seguir sacándole todos los beneficios que trae esta combinación o que sea enchufable además la dirección es más dura y precisa de lo que esperaba realmente me sorprendió lo comunicativa que es te da mucho confort, mucha seguridad realmente esta suspensión destaca por filtrar muy bien los baches y te da esa firmeza que buscas en una SUV hablemos ahora de los interiores donde encontraremos una línea bastante sutil elegante, algo deportiva me atrevería a decir por este tipo de asientos que son en forma de cubo tendremos un cuadro de instrumentos totalmente digital de 12.3 pulgadas con toda la información que necesitas del nivel de carga, autonomía y demás también tendremos una pantalla para el infotretenimiento de 10.1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera alámbrica tendremos calefacción en los asientos delanteros un sistema de sonido de 6 bocinas aire acondicionado de doble zona vista panorámica y en general mucha, mucha comodidad de verdad vienen muy bien los espacios tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás así que si también buscas una opción mucho más familiar para que puedas ir ocupando todas las plazas no tendrás ningún problema realmente tendrás todo ese confort que estás buscando contará con diferentes puertos USB para que todos vayan conectados así que los interiores también me gustaron muchísimo en cuanto a la seguridad tendremos prácticamente de todo 6 bolsas de aire la integración de MG Pilot 3 que son estas asistencias donde incluye asistente de punto ciego asistente de cambio de carril alerta de colisión frontal advertencia sonora sobre un posible impacto frontal frenado de emergencia sistema de control de cruzor adaptativo y cámaras de 360 grados nada nada mal y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que es de nada más y nada menos que de 825 mil pesos mexicanos una de las mejores opciones que puedes tener por este rango de costos y todos los beneficios que te puede integrar un híbrido enchufable así que vale muchísimo la pena y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que es de nada más y nada menos que de 825 mil pesos mexicanos que por todas sus características y beneficios de este híbrido enchufable vale totalmente la pena de verdad te ahorras bastante y si tus recorridos son de menos de 40 kilómetros creo que si es una opción que tienes que considerar sí o sí es uno de los mejores híbridos consolidados en México así que vale la pena que le eches un ojo así que nada cuéntame aquí abajo en los comentarios tú que opinas si la comprarías si ya la tienes cuéntanos tu experiencia todo, todo déjanos aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye